Ayer te vi pasar y no me conociste Por cierto hasta tú ibas con otro muy feliz Tuve celos y rabia y ganas de matarte Con ese me que trepe con quien me haces tesión Creíste que de pena tal vez me moriría Porque iba a rogarte como antes yo lo hacía Te equivocas traidora, tu amor ya no me importa Si tienes otro amante también yo tengo otra Ayer te vi pasar y no me conociste Por cierto hasta tú ibas con otro muy feliz Tuve celos y rabia y ganas de matarte Con ese me que trepe con quien me haces tesión Creíste que de pena tal vez me moriría Porque iba a rogarte como antes yo lo hacía Te equivocas traidora, tu amor ya no me importa Si tienes otro amante también yo tengo otra